El evento está guau. Espectacular. Me gusta mucho. El evento está espectacular. Es impresionante, espectacular. Y el ambiente está súper agradable. Me encanta, increíble. Muchas gracias, un excelente evento. Padrísimo. Impresionante la alberca, eh. Me gustan mucho los eventos que hacen los amigos. Es un evento muy grande, muy esperado aquí en la Riviera Maya. Los amigos siempre tienden a hacer cosas espectaculares. Increíble en esta inauguración. Padrísimo, muchas gracias por la invitación. Fuera de lo común. Me encantó el proyecto. Y el lugar está precioso. La verdad, si en alguien confío aquí, en Tulum, es en los amigos.